Andrés Manuel López Obrador tiene hasta este miércoles el 34% de la intención del voto, una ventaja de 11 puntos porcentuales, sobre su rival más cercano del PAN Ricardo Anaya, quien alcanzó el 23% de las preferencias electorales y 16 puntos de distancia, con respecto al candidato del PRI José Antonio Mead, reveló una encuesta realizada por Parametría. Cinco cuerpos decapitados con impactos de armas de fuego fueron abandonados este martes afuera de una funeraria en Chihuahua. El dueño del establecimiento informó que en dos ocasiones una camioneta se paró frente a su negocio y arrojó los cadáveres, dos en un primer momento y tres la segunda ocasión, todos del sexo masculino. En enero se registraron 164 homicidios en Chihuahua, en lo que va de febrero otras 24 personas fueron asesinadas, sumando 188 crímenes en lo que va de 2018. Personal del ejército mexicano aseguró una gran cantidad de armas, entre ellas 17 fusiles de asalto, conocidos como cuernos de chivo, 55 cargadores y 1458 cartuchos para fusil, 5 vehículos, 45 dosis de polvo blanco con las características de la cocaína, un radio de comunicación y una pipa tipo cisterna con 21.000 litros de combustible, lo anterior en diversas acciones realizadas en Puebrabo, Tamaulipas. Las armas y las municiones estaban ocultas entre la maleza seca y basura, o enterradas en terrenos baldíos, además tres personas fueron detenidas. El 71% de los mexicanos se siente inseguro y ve como un riesgo usar internet, 7 de cada 10 asegura haber estado expuesto a acoso en línea, ciberbullying, engaños y fraudes, reveló el índice de civilidad digital 2017 de Microsoft.